Tú sabes que nos están vendiendo constantemente que estamos en una sociedad que mantiene un estado de bienestar, que todo el mundo tiene derecho, en España la sanidad es universal y gratuita, la educación es universal y gratuita, y sin embargo hay personas que están en la calle que no tienen acceso ni siquiera a un sitio donde dormir, tú lo cuentas en tu libro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los servicios sociales? Porque además los hay de la Comunidad de Madrid, los hay del Ayuntamiento de Madrid, los hay del Gobierno de la Nación, es decir, esos servicios sociales es que no funcionan, tú no podías ir a dormir a un... A ver, explícame todo eso. Los presupuestos están muy mal repartidos, porque hay partidas destinadas a cosas que son importantes, pero lo primero es la dignidad de una persona y de todo el mundo tiene derecho a estar bajo un techo, no digo a tener en posesión ni nada, pero por lo menos dormir dignamente, vivimos en un país que yo creo que sí que hay un bienestar que podría haber ninguna persona durmiendo en la calle. Pero fíjate lo mal que está el asunto, que yo te voy a contar una anécdota personal y con eso yo creo que te va a quedar bien explicado. Yo un día, eran las 4 de la mañana, y estaba en el soportal de un burger, pues ahí intentando dormir, pero era imposible porque hacía menos 5, menos 6 grados, bueno, estaba congeladito. Y bajé al SAMU social que hay cerca de donde yo estaba intentando dormir y no podía, y digo, hola, buena noche, tengo un frío que pela, estoy tiritando, solo le pido que me deje un sitio donde pueda resguardarme un poquito, que me den algo calentito, pues a las 4 de la mañana está todo cerrado y tal, y estoy que no puedo. Déjeme el DNI, por favor, me dejan el DNI, ¡ay! Está usted empadronado en Nuevo Bactán, esto es distinto centro, debería ir usted a Nuevo Bactán, a 70 kilómetros del centro de Madrid, no te podemos atender. Y yo digo, ¿de verdad? Y me dice, sí, sí, no te podemos atender, lo siento. O sea, alucinante. O sea, y luego, yo no soy racista, ni mucho menos, pero si yo llego allí y digo, yo hablo tres idiomas, o sea, si hubiese hablado en francés, le hubiese dicho que vengo de Marruecos, que no tengo papeles y que estoy congelado, me hubiesen atendido, sin estar empadronado en ningún lado. Entonces ahí es donde digo que hay que, vamos a redistribuir un poco todo, vamos a analizar las cosas. O sea, vamos a... Y por eso yo me ofrezco, como he pasado por ahí, yo creo que me puedo dedicar perfectamente a, por lo menos por mi experiencia, a decir, oye, esto hay que solucionarlo, esto hay que solucionarlo, esto hay que solucionarlo, porque es verdad que desde fuera uno a lo mejor no piensa en ese tipo de situaciones que pueden pasar y eso deberíamos cambiarlo ya. O sea, cualquier persona que esté en una situación fastidiada podría ir a algún sitio y que le atiendan, sin tener que estar empadronado. Digo yo, vamos. O sea, ¿qué te ha ocurrido que tantos servicios sociales de las tres administraciones y no has conseguido dormir en un sitio? No, no, porque no estoy empadronado en distintos centros, de hecho ya me he empadronado en la asociación de socorro y bueno, pero cosas tan simples como esas es que, dice, no puede ser. O sea, voy a un asistente social para que me atienda, porque necesito un certificado de exclusión social para poder cobrar. Yo he trabajado toda mi vida, me ofrecieron un trabajo, me puse a trabajar, me puse a trabajar, estando en la calle me ofrecieron un trabajo de administrativo, recogí cualquier trabajo, me lo ofrecieron, me pongo a trabajar un mes de administrativo, llego al banco a recoger mi nómina, me embargan una parte, la seguridad social, porque te tienen que dejar el mínimo para vivir, pero Hacienda va por otro lado, Hacienda hace, y me lo quitan todo, después de estar un mes forzando, viviendo en la calle, yendo a trabajar, aseado, todo, y me dejan sin hunduro. Yo voy, lo reclamo y me dicen, ya, pero es que esto va por otro lado, necesitas un certificado con asistente social, de exclusión social, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, te tienes que empadronar, digo, pero si es que vivo en la calle, me dicen, ya, pero es que si empadrono no te puedo hacer esto, y si no sé qué, o sea, es toda una pescadilla que se mueve la cola, y digo, yo que tengo fe, que tengo actitud, y no puedo, y no puedo salir, ¿cómo estarán gente que tiene problemas de enfermedad mental, que están en la calle con enfermedad mental, o de alcoholismo, o de drogadicción, digo, este no sale nunca, si yo con todo lo que estoy peleando, que estoy trabajando, que estoy tal, y no puedo, imagínate una persona que tiene problemas, porque es verdad que, de la persona sin hogar, pues es verdad que hay un amplio sector de problemas mentales, o problemas de alcoholismo, de drogadicción, o de lo que sea, pero yo con lo que estoy luchando, y no me facilita nada, o sea, que no tenga derecho yo, ni a cobrar una pensión mínima de integración social, y luego una persona de otro país, que ha decidido ganarse la vida, pidiendo, que lleva seis años, pidiendo, tiene por un lado, la renta mínima de integración social, lo que gana pidiendo, en cuatro o cinco horas, se gana su dinerito, una vez al año se va a su país a ver a sus hijos, y luego, donde yo tomo café, hay una señora de Ecuador, que lleva seis años y mira a sus hijos, porque el sueldo no la llega para ir para allá, le manda un dinerito, y tal, o sea, una persona trabajando, seis años, no ve a sus hijos, y el que pide en la calle, que es de fuera, ese se va una vez al año a su país, y yo no tengo derecho, como habiendo tenido nómina, siendo directivo de una gran editorial, y luego habiendo sido empresario, veinte años sin dejar de trabajar, sin comprar el paro nunca, que tengo el paro máximo ahí, que me lo guardan en seis años, y no tengo derecho a cobrar nada, porque soy el único administrador de la empresa que se me ha ido al garete, me parece indignante, pero todas esas cosas habría que, pues, sentarse y decir, a ver, a ver, vamos a redistribuir un poco las cosas que estamos haciendo, porque no, yo creo que lo estamos haciendo mal, pero bueno.